Tú lo prefieres a él Yo te quiero de verdad Si ya no hay nada que hacer Yo lo debo de aceptar Hoy me duele el corazón Y sé que más va a doler Ya mataste mi ilusión Hoy me ha tocado perder Si no te convencí que te quiero No me queda más nada que hacer Y aunque siento que sin ti me muero Vete con él mi amor Y que seas muy feliz Ya comprendí Tú no eres para mí Vete con él mi amor Que a mí déjame aquí ¿Qué importo yo que me muera sin ti? Si no te convencí que te quiero No me queda más nada que hacer Y aunque siento que sin ti me muero Vete con él mi amor Y que seas muy feliz Ya comprendí Ya comprendí Tú no eres para mí Vete con él mi amor Y a mí déjame aquí ¿Qué importo yo que me muera sin ti? Vete con él Vete con él